Buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan este viernes antes de empezar me gustaría agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal y a los que no se han suscrito me gustaría hacerles nuevamente la invitación para que puedan acompañarnos en las siguientes entrevistas y jams y demás vídeos que estemos subiendo la semana pasada como pudieron ver estuvo con nosotros el buen mani de music compartiendo un poquito de su música y cómo ha sido su empezar en esto de su trayectoria musical el día de hoy estoy feliz estoy emocionado porque tenemos en el estudio un gran amigo mío alguien que ya conozco hace tiempo y que a pesar de que ya habíamos hablado un poquito sobre esta entrevista no se había podido concretar ahorita lo irán conociendo y lo irán conociendo sobre qué trata sobre lo que se ha dedicado porque ya también tiene un largo trayecto en esto de la música y a pesar de que su carrera ha sido un poquito intermitente está de vuelta está más vivo que nunca así es que con ustedes mi hermanito si beck si no soy tan complicado como muchos pensaban adelante hermanito adelante pásale pásale bienvenido cómo estás buen si beck cómo va todo cómo va la vida bien 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 ahí anda ahí güey bienvenido bienvenido y la vez no es tu casa me da un chingo de gusto verte hermano porque ya ya tiene rato que no nos vemos ya tiene unos cuantos ayeres no unos añitos sí fácil mínimo cinco años yo creo ok ok pues qué bueno que nos acompañas el día de hoy vamos a empezar con esta pequeña entrevista para que la banda te pueda conocer yo creo que ya muchos se han de acordar de ti te han visto de aquí por allá pues más unos cuantos ayeres atrás vale va 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 samuel monroy del angelazo desde que te conozco he tenido una duda porque del angelazo porque mi apellido es del ángel es del ángel pero así que ya sabes no por sonar cool dices del angelazo más porque soy bien chido digo y me preguntaba esto porque creo que queda muy ad hoc contigo este está claro estamos que claro que tienes un bastante ángel entonces no es como nada del ángel este carnal trae un angelazo fíjate que yo creo que es un contraste bien bien padre porque mientras que por algunas personas dicen y piensan más o menos como tú no que hay güey eres a toda madre hay algunas otras personas que me dicen como que me dio cais mal no pero bueno se hace lo que se puede para para pues más que nada disfrutar la compañía de la gente digo creo que a fin de cuentas una desmonetadora güey y no no y la verdad es que vaya a mí me me gusta que en los lugares donde estoy pues llegar a cotorrear llegar a ser como el ambiente ligero no hay veces que pues dices ah pues se presta no entonces es ahí se hace lo que se puede solo fluir güey no dejarte sí me gusta me gusta eso es la palabra yo creo que fluir el el ser yo o sea no intentar como que encajar vaya si si caigo mal pues ni pex no que puedo hacer pero si caigo bien pues está toda madre porque sé que me van a volver a invitar algo y está cotorreando ¿no? y sin bronca sí creo que creo que era algo muy muy tuyo muy que recuerdo de ti güey o sea desde que llegabas se notaba la buena vibra güey siempre siempre te lo he comentado siempre ha sido uno de mis de lo que me ha gustado siempre es como tratar de llevar las cosas bien con mucha gente ¿sabes? claro o sea el el que pues si dicen ah es que este güey que es así que no lo conozco necesito conocerlo ya después te diré si me cae bien si no me cae bien si chocamos no chocamos claro es así quisiera remontarme un poquito tus orígenes preguntarte de dónde eres sé que eres originario de aquí de la ciudad de México ajá pero de de dónde ah pues de qué zona pues yo yo crecí yo crecí aquí en 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 el sur en en la Ruiz Cortines ajá hasta que tuve los 11 años ok eh cursé aquí lo que fue todo mi kinder mi primaria claro yo fui allí al kinder que está en el mercado de la bola ok ahí en el centro que está toda madre allí este pues vaya toda mi niñez fue aquí en 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 el sur en Coyoacán ajá o sea me me acuerdo que que pues muchas cosas bien padres pasaron aquí iba ahí a Guayamilpas al Toluca güey cuando estaba este luego me iba a los a los este partidos de fucho que se hacían ahí en Coyoacán en lo que las retas ajá o sea o estabas en equipo estaba en equipo jugaba en lo en el Toluquita güey ok luego me cambiaron al Necaxa no me acuerdo cómo se llama el Deportivo tú sí sabes de fútbol carnal tú sí sabes no sé me cambiaron al Necaxa güey luego este pues toda mi infancia fue aquí fíjate y es vaya es de yo creo que de mis mejores etapas en la vida claro o sea fue muy bonito haber crecido por aquí sí igual nos cuentas en el presquit que nos enviaste que desde muy pequeño estuviste como muy de cerca de la música sí esto a qué se dio bueno pues haz de cuenta que yo llegaba a la primaria yo crecí con bueno gran parte de mi vida con mi abuelita este mi mamá pues se la pasaba trabajando como nada más somos nosotros yo soy hijo de madre soltera ok entonces pues mi mamá llegaba de trabajar ya hasta en la noche y pues básicamente quien con quien convivía y con quien vivía era mi abuela ok entonces yo llegaba de la escuela y me acuerdo que mi abuela ponía el radio y luego la la escuchaba mientras estaba cocinando lavando trastes siempre estaba cantando mi abuela siempre estaba cantando y yo pues no sé le agarré gusto estuviste recibiendo tal vez ajá yo muchos años después también ponía el radio y nos poníamos a cantar ahí mi abuela y yo era bueno siempre tuve esta esta parte también bueno ya como dato curioso tengo entendido que todos los los hijos de mi abuela este muchos de ellos tuvieron grupo musical ok no había caído en cuenta viene de familia fíjate que yo creo que si viene parte de la de la de la sangre no de la de la familia de parte de mi abuelita ok mamá y mamá y hubo alguien que en específico que te encaminara más allá de solo escuchar o tú te acercaste a la música por cuenta propia a hacer música eh vaya si si nos referimos a mi familia la verdad es que no o sea yo la música la agarré cuando este iba en la vocacional ok este me acuerdo que nos formábamos ahí yo tenía un bueno no tenía yo era un crío que teníamos ahí varios carnales el M y C que estaba formado por el Bu el Chor y yo éramos tres entonces me acuerdo que nos quedábamos en la en el patio de Boca 11 y ahí nos la pasábamos horas y horas no entraba a mis clases güey por quedarme y hacer frico en esos güeyes ok ok y entonces yo yo empiezo a a en el rap al menos empiezo a hacer en la vocacional ahora yo en la música me dio curiosidad yo creo que fue por ahí de los que te gusta 13 años más o menos me gustaba mucho el escándalo que hacían las baterías ok entonces me acuerdo que como le insistí a mi mamá porque me compraba una batería claro le insistí muchísimo entonces ahí nos tienes yendo a Bolívar a comprar una batería para mí ok y vaya entonces antes del rap te interesó otro género musical te gustaban otros géneros vaya a mí siempre toda la vida me ha gustado la música en general me acuerdo que con mi mamá este mi mamá escucha mucho trova entonces vaya de mis trovas favoritos es Sabina Serrat Víctor Manuel Luis Edard Dauté o sea yo por parte de mi mamá yo crecí con esa música muy bonita yo sin saber no me acuerdo que cuando era niño puta como me quejaba de que ay su música de viejito de mamá sin saber que ahorita pues si a mí me dijeran la trova es como mi hit mi hit entonces me acuerdo que yo yo crecí con esa música escuchando pues de todo tipo de música pues mi abuelita como ya era ya sabes de la generación de tríos boleros y todo eso pues con ella crecí con esa música y vaya a mí me gusta muchísimo esa música ahora más adelante pues llega llega la etapa en la que tú te vas descubriendo como como vaya vas vas esculpiendo tu personalidad ¿no? ¿quién eres tú? tomando diferentes partes ajá entonces pasas por la etapa de que me gusta el rock luego me gusta el escal luego me gusta este hasta música pues no sé tipo intocables alzas cumbias de todo todo un poco ajá entonces vaya yo agarré curiosidad en la música cuando me empezó a interesar la batería justo es lo que te iba a contar o sea entre tantos géneros o sea ¿por qué la batería? ¿de dónde te llamó la batería? no sé era es muy bonita la batería porque coordinas todo tu ser ¿no? coordinar el pie izquierdo con el derecho el pie derecho con el izquierdo luego este que tienes que dar un golpe acá otro golpe acá yo fíjate yo pensaba en esos tiempos la batería nada más es este tocar bien chingón y que suene chido y pues no luego te vas educando ¿no? y por ejemplo de mis bateristas así que tú digas escuchaba The Rich es uno este y vas aprendiendo ¿no? que la música es mucho más compleja que solo hace ruido claro que tienes que tener bases técnicas sí ¿no? y hasta la misma batería yo no sabía y se toca por nota ok o sea hasta en la misma batería hay notas ¿no? tienes que afinar bien tu batería para que no suene no suene mal ok o sea es muy bonito y pues a mí me llamó la atención no sé por qué la verdad pero me llamó la atención y la fui aprendiendo poco a poco ¿cómo aprendiste a tocarla? este ¿fue por cuenta propia? ¿tomaste clases? aprendí un poquito por mi cuenta ok después mi mamá tiene un amigo que es un baterista de un grupillo ajá y este él me fue como dando las bases ¿no? me acuerdo que lleva los sábados y este y me me enseñaba me decía mira vas a hacer esto vas a hacer lo otro te voy a enseñar a hacer redobles te voy a enseñar los ritmos básicos cosillas así y y la verdad es que era muy no sé a mí me me hacía sentir una emoción muy particular ¿cuánto tiempo tocaste en batería más o menos? pues ¿fue un faldito? ¿o fue como muy breve? más o menos fíjate que fue yo creo que como ¿qué te gusta? cuatro o cinco años porque con Betas tú fuiste parte ¿no? de dos grupos como baterista ajá fui parte de dos grupos pero fue así como de este la emoción ¿no? de adolescente me acuerdo que mi abuelita me yo bueno en esos tiempos yo ya no vivía ahí entonces ya el cuarto donde yo dormía en casa de mi abuela este ya estaba vacío claro entonces haz de cuenta que tenía yo unos colegas con los que dijo no sabes que yo toco la batería yo toco el bajo y yo canto ¿no? entonces este fue como esa esa emoción ¿no? de decir ah pues si yo toco la batería ¿no? lo básico fue de pum pum ah pum pum y este y vaya fueron que te gusta como tres veces que toqué en el primer grupo ok el segundo grupo fue con un amigo que pues básicamente es de toda la vida íbamos juntos desde la guardería desde el año íbamos juntos en el kinder íbamos juntos toda la primaria vaya mi mejor amigo de toda la vida claro este y pues él 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 sí se dedicó a la música él ahorita creo que está estudiando ok y en esos tiempos pues también me dijo no güey oye ¿cómo ves? si damos un palomazo ese sí fue improvisado ¿no? dije va güey sin pedos ¿no? ¿qué género tocaban? rock 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 español inglés eh inglés principalmente inglés pero ya sabes ¿no? cuando vas empezando pues covereando son puro cover ¿no? y pues hay más o menos como que digo tampoco fui así como que tú digas un Mike Pornoide Dream Theater ¿no? pero hay más o menos pero pues tuviste tu etapa ajá ¿y con esta banda llegaron a grabar algo? no solo se quedó como ensayos solo se quedó eso como que palomazos ensayos cotorreo ¿no? él decía ah no me tocó en un grupo y o sea esto más o menos ¿en qué año fue? pregunto porque igual en la plática previa que tuvimos nos comentas que de pronto de estar acá en el sur te vas te cambias de rumbo y cambia tu tu realidad tu dinámica tu visión totalmente fíjate que esto fue más o menos por ahí de pues sí yo ya estaba en la secundaria yo me cambio de aquí de vivir en la en la Ruiz me cambié a vivir a Portales en la secundaria claro y este y pues como te comento ya como ya podíamos ensayar el cuarto ya estaba vacío fue por ahí del dos mil la 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 dos mil cinco dos mil cinco dos mil cinco dos mil entre el dos mil cinco dos mil ocho más o menos fue que que empecé ahí como que a querer este remontar en la música ¿no? decir ah sí soy bien acá ok ok porque hasta donde sé fue hasta el dos mil diez que empiezas ya a rapear ¿no? que nos contabas que fue con el M.I.C. ajá fue en la boca uno boca once sí pero ¿cómo fue dar el salto? o sea ¿cómo entraste al rap? o sea estabas escuchando rock pasaste como nos comentas por diferentes etapas pero supongo que tuvo que haber algún grupo algún referente que te atrapara en la cultura hip hop y dijeras güey yo quiero jalar para allá fíjate que es muy curioso a mí siempre me ha gustado me ha gustado la música que se siente y la música que te te hace vibrar ¿no? por dentro por ejemplo cuando cuando escuché cuando escuchaba la truva de Sabina era así como de ah no mames o sea ya ya con con cierta edad porque también es como te decía hace ratito si tú lo escuchas de niño es así como de güey no mames es música de viejitos ahora yo me enamoro o me gusta el rap cuando escucho a a SFDK escucho la de la de las vocales SFDK con técnica mataria así de ah no mames de aquí soy empiezo a improvisar porque veía mis compañeros en mi escuela que 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 estaban allí diciendo palabras ¿no? y yo dije ah si esos güeyes pueden yo también puedo me acuerdo que cuando empezaba apenas sacaba dos líneas y era así como de ah perra bien chingona ok ok este y y pues de allí me seguí o sea fui mejorando la técnica practicábamos todos los días todos los días era así como de güey no voy a entrar a clase y este y nos vamos a poner a improvisar y y no sé fue muy padre ¿no fue haciendo freestyle? ajá sí yo empecé en el rap haciendo freestyle con con te digo este ajá con el M.I.C. que pues vaya también a pesar de que nos juntábamos en los patios a improvisar si yo te podía decir algo es que gracias a esos güeyes yo acabé la vocación ok sí porque a pesar de que sí estábamos para el desmadre y todo era como como lo que dicen no estar en las pedas y en los pedos ok entonces pues ahí fue donde aprendí yo verdaderamente que es un crew y que es llevar como vamos a decirlo así un crew en la cultura hip hop claro en donde no solo te apoyas o no solo se conoce a la banda para echar desmadre claro sino para salir adelante claro es que bueno originalmente hasta donde tengo entendido un crew más allá de ser un grupo ahorita se maneja como ah es mi grupo es con los que toco pero originalmente tu crew era tu familia de ahí vino la palabra y era con los que salías de los pedos como dices sí no y la verdad es que pues yo tengo que decir que si acabé mi vocacional fue porque pues ellos me apoyaron mucho ajá y fue porque nos juntábamos para rapear te digo todo el día terminábamos en revolución güey ahí con todo este todo el desmadre y todo el pedo con el rebotín ya estaba el rebotín no me acuerdo estos grupitos de freestyle yo creo que ya en realidad fíjate que a pesar de estar dentro nunca he estado así como que tan metido porque siento que llega un punto en el que se contamina lo que tú eres cuando cuando te fijas en lo que hacen los demás claro ajá entonces yo por ejemplo me juntaba con M y C y eran mis carnales y hasta la fecha yo si los veo me alegran el día no de verlos les debo muchísimo no fíjate que ya no tanto y ahora sí que acabamos la vocacional y cada quien jaló para su ajá o sea yo yo fui bueno hasta donde tengo entendido fui el único que siguió con la música o llevó un poquito más allá del free el rap que nosotros hacíamos y en qué momento empezaste a escribir ahorita me surge esa duda yo mi primer canción yo la escribí en el 2012 ok que te llevó a tomar una pluma o sea que te impulsó en que no solo fueran rimas al aire sino que fuera algo que yo pudiese transmitir a la demás gente que yo que yo vayas yo pudiera dejarle a la gente y que la gente dijera wey me siento identificado me gusta tu pedo me gusta tu tu onda y y fue en ese momento yo escribí mi primer canción en el 2012 se llama donde si la grabé ok si la grabé fue en el 2012 se llama donde ajá y me acuerdo que mi mamá tenía una estética ahí en portales ok este me acuerdo que escribí esa rola sentado en uno de sus este tocadores ok ahí este poniendo mi música en los audífonos y me acuerdo que fui y me acuerdo que lo escribí sobre una base de uso libre ajá y ya después compré yo algo que te puedo decir es que nunca he escrito una rola o cantado y grabado una rola sobre un beat de uso libre ok entonces entonces me acuerdo que esa rola la estaba escribiendo ahí en estética de mi mamá y este y pues la verdad es que si te soy sincero yo pensé que hasta ahí se iba a quedar o sea nada más la había escrito y ya ajá ya la escribí y todo chingón me acuerdo que por ahí de septiembre de ese mismo año ajá de 2012 este yo estaba trabajando yo trabajo allí por Santa María la Rivera ok y me acuerdo que un día iba al mercado a comprar mi comida ajá y yendo hacia el mercado ya casi llegando al mercado me encuentro el fisco el fisco 23 ok y este yo ya lo había conocido en por ahí de abril ok entonces este pues le digo pues me lo encontré ¿no? y yo así de ah no mames es el fisco ¿no? sí claro una pinche celebridad ¿no? sí al menos más en esos años sí no la verdad es que yo creo que si si me preguntaras tú por qué me animé a grabar fue gracias a él ok porque él fue el que me dijo oye y tú le das al rap y así de ah sí 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 muy rapero sí 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 muy rapero y me dijo por qué no grabas en el sello ¿no? y yo dije ah verdad y me acuerdo que que ese día me dijo mira anota el número del mango dice para que te vayas a grabar con ese güey ¿tienes alguna rola? y pues yo así de no pues sí ¿no? pero siempre 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 desde que yo empecé siempre te digo tuve la espinita pero de de rapear sobre beats que no fueran de uso libre yo quería tener mi propio mi propia mercancía mi propio producto mi propia o sea yo que fue exclusivo ajá sí que nadie más tenga lo que yo tengo ¿no? ok ok y este y pues le dije no pues sí pero lo escribí sobre un beat de uso libre ¿no? me dice no pues también ve con ese güey y compra el beat el beat te lo deja en tanto y la grabación en tanto entonces el mango también hace beats ajá el mango y el fisco los dos sí ese beat en el que yo me monté fue del mango ok y y pues ya ¿no? dije ah Simón ¿no? y cuando veo que sí es cierto ajá voy y compro el beat me acuerdo que ese día me tengo un mejor amigo de la vocacional sí claro mi vieja ya sabes ¿no? uno tiene acá sus sus historias pues sí como debe ser tenía tengo a mi vieja y ese güey me acompañó le digo oye güey sabes que vente vamos no pues que a qué no pues voy a ir por unos beats ahora y ya este voy al voy al al estudio ajá y sí compré mi primer beat y saqué ahí mismo me acuerdo que saqué la cita de oye güey no pues cuando puedo venir a grabar ¿no? no pues vente tal día ahora mi primer canción la grabo un un 7 de octubre del 2012 la primer canción que yo grabo la primera vez que yo me paro en una cabina con un micrófono delante de mí la grabé un 7 de octubre del 12 ok digo ya se puede decir que en el 2012 empieza tu tu proyecto de Civec D formalmente pero antes de Civec tuviste algún otro apodo tenías otra placa o siempre fue Civec pues sí tuve otras placas ¿no? ya sabes la emoción de la secundaria que pues tuve ahí varias que que pues la neta si ahorita te dijera ya no me dan el mismo gusto pero el Civec nace a partir de una una tarde de cotorreo ahí por en la casa de bueno donde mi mamá tenía la estética este con los vecinitos ¿no? y este me acuerdo que en esos tiempos yo rayaba creo que era Baker y y ahí nos pusimos a jugar ¿no? ¿tú también te dedicaste al grafiti? mmm sí y no sí nada más no fue así como que me me profundizara tanto en en hacer grafiti sí yo creo que mi mero mole siempre fue la música siempre fue pues sí o sea la música en general o sea cantar el el traer me acuerdo que siempre desde que tuve la posibilidad me compraba mis audífonos traía mi celular conectado y a todo volumen a lo que fuera no me importa en una de mis canciones que escribí hace muchos años decía entre entre más subo el volumen hay menos ruido o sea me gustaba ponerle mute o hasta la fecha me gusta ponerle mute al mundo subiéndole a la música como tu tu otro mundo es tu tu válvula escape ajá es donde no me puede molestar nadie donde nadie me puede decir este estás bien estás mal estás es donde yo 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 me conecto con yo 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 contigo mismo ajá o sea es mi mi lugar donde nadie me toca retomando esto de tu primera grabación algo que me llama la atención bastante es que o sea entras al grab pero entras por la puerta grande porque entras a manténme justo en la época yo creo que donde manténme digo mínimo para mí y sé que para muchos de los que empezamos aquí en la ciudad de México por esa época pues fueron una referencia obligada los excellence fisco 23 y se puede decir que era como pues el top de aquel entonces como sobrellevar eso o sea decir wey estoy empezando y estoy empezando con los grandes no de pronto perdiste rumbo no fíjate que que yo nunca yo nunca lo vi y hasta la fecha nunca lo he visto por el sello ajá a mí nunca me ha importado quien grabe donde yo grabo ajá a mí siempre me ha importado solo hacer música ok o sea si no te creas llega un punto en el que pues si lo llegué a pensar no wey wey no mames grabo donde graba el fisco ajá perro pero pero no siempre fue solamente el amor ajá a poder grabar al poder plasmar ajá en una pista lo que pensaba ajá y poder decir lo que lo que samuel ajá no dice ajá o sea samuel es es como muy callado es como que al wey que va pasando y le puedes decir mil cosas y no te va a decir nada ajá si ve que es como el que le vale madre lo que los demás piensen el que dice ah si perros pues ahorita y les va la verdolaga ajá ese es entonces cuando pues no en realidad no fue así como que tú digas ay wey grabé manténme porque pues en realidad pues yo era un polluelo en esos tiempos no era un wey tal vez no lo dimensionaba no pues era un wey de 19 años que solo agarró una pluma un papel plasmó no sé qué pendejada y luego la fue a grabar y solo fue eso o sea no fue como que como que yo pues dijera oh si manténme no solo no coincidiste con ellos en el estudio con los Excelens o no solo con Fisco y con Mango y Mango igual no sé mínimo igual para mí desde mi opinión muy personal siento que que Mango ha sido como de los raperos tal vez más infravalorados de aquí de la Ciudad de México que tiene tiene un material no mano tiene unas letras hay una hay una rola del que no mames como me mueve se llama la vida es también no mames esa rola es como de no mames o sea te quiebra porque pues si dices wow no que o sea la música es como abrir tu alma para que para que lo transmitas a la gente oye es que o sea solo para que entiendes un poquito a lo que me refiero es que tú andabas grabando con ellos en la misma época en donde tal vez yo andaba en la prepa hoy un día mismo un amigo llegó y me dijo wey escucha esas canciones y precisamente eran del Mango y fue como de wey que pedo y tú trabajando con él pero pues bueno son etapas y lo chido y lo chido fue que te acercaron y te introdujeron en este camino y que tú más allá de eso no te quedaste desatisfecho con eso y seguiste buscando tu propio camino darle tu propia identidad a tu música y abrirte tu propio paso pues yo creo que es lo que debe de hacer cualquier persona cuando cuando le apasiona lo que hace independiente a a a lo que se dedique o sea yo por ejemplo también pues tengo una carrera yo soy ingeniero bueno todavía no me titulo pero terminé la carrera de ingeniería en metalurgia y materiales ok y a mí me encanta me encanta mi carrera amo mi carrera amo el el que a pesar de que de que este de que conozco muchas cosas siempre hay algo nuevo que descubrir claro ajá entonces yo creo que es para 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 todo lo que lo que existe o sea no es solo dejarlo hasta ahí sea pintura sea música sea contabilidad sea lo que sea o sea cualquier cosa que a ti te apasione siento que lo debes de llevar hasta hasta el máximo claro o sea una enseñanza que me dejó muy clara mi abuelita desde que yo era niño es que la la todos los oficios son buenos sí y que todos los oficios cualquier oficio que tú hagas lo debes de hacer al máximo o sea llevarlo hasta hasta lo máximo hasta donde ya el mismo oficio te diga güey no mames ya cálmate no o sea ya ya no mames como el con esta frase de Natch como el viejo dijo hijo en lo que sea pero el mejor ajá siempre buscar pues ser el mejor en sea cual sea la rama en la que sí 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 o sea y eso es lo más bonito que hay en el en el crecer claro ajá bueno después sales de de Manténme por así decirlo güey pero llegas a otra productora que pues era parte de Manténme güey llegas a Display Audio Studio ajá sí con el acceso con el bueno acceso güey cómo llegaste a Display Audio Studio pues en realidad un día el mango me dijo güey tengo muchas cosas que hacer voy a contactar con el acceso y ahí habla con ese güey nada entonces pues en realidad fue así de sencillo o sea me dijo güey aquí está el número tú comunícate con él y ya no yo marqué este hola qué tal pues fíjate que me mandó el mango y yo quiero seguir haciendo música y bla 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 no ya ah Simón tú vente tal día y este me acuerdo que 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 fui pues me recibió muy bien o sea me recibió muy bien me dio aprendí muchísimo ahí con él con el acceso sí la verdad es que eh aprendí muchísimo él me acuerdo que me daba la dirección güey mira aquí sabes qué vamos a hacer esto ahora vas a grabar unas incidentales vas a grabar una segunda tercera cuarta voz vas a hacer esto vas a hacer lo otro vas a hacer aquello vas a hacer este sabes qué esta rola no se presta para un intro para un otro o sea yo la verdad aprendí muchísimo con él aparte creo que fue con el sello con el que más tiempo estuviste por así decirlo ¿no? fue del 2013 al 2015 aproximadamente sí aproximadamente creo que en esa época fue donde nos conocimos güey sí y algo que quiero decirte creo que igual también yo te lo he dicho es que desde que te conocí güey como que me friqueaste güey porque pues estábamos ahí creo que fue en el Cali cada quien se desmadre güey llegas güey así güey como siempre con toda la pinche buena vibra güey yo que era el odiador más odiador del mundo fue como de pero cuando te subes a rapear lo que transmites con tu canción es un reflejo de lo que eres güey o sea tienes congruencia güey mínimo en cómo eres abajo del escenario güey a cómo eres arriba del escenario güey creo que eso es es algo muy muy importante de recalcar güey porque cuántas personas arriba ah sí unión y esto y aquello y los los ves abajo güey son otra historia güey y tú tienes esa congruencia pues es que o sea para rápido yo no te puedo hablar de alguien que yo no soy o sea yo no yo por ejemplo si me si 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 a mí me dijeran güey es que tú no eres de calle que la chingada pues es que güey o sea sí yo he vivido en la calle claro he visto a muchos amigos que que se han perdido en ella y he convivido con ellos y crecí con ellos en la calle y le he disfrutado y hice todo mi desmadre que tenía que hacer pero tenía un amigo en la carrera que siempre me decía güey no todo es rap o sea no todo es rap y y esa frase la transporto a cualquier cosa no todo es ingeniería no todo es metalurgia no todo es 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 hablar de calle de droga y bla 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 porque pues también te puedo hablar de ello te puedo hablar de mi etapa cuando estuve o cuando un pequeño lapso de tiempo que caí en el alcoholismo que me dio miedo y dije no mames esto está bien de la chingada ya y muere también te puedo hablar de las veces en las que cabe bien Pacheco justamente ahí en el Cali güey te puedo hablar de te puedo hablar de las cuantas miles de cajetillas que me fumé güey desde los 15 años claro o sea te puedo hablar de todo eso pero la música bueno al menos a mi parecer la música no es para eso la música es para transmitir lo mejor de ti claro o sea y la música es para transmitir algo bueno a la gente o sea no no solo el el hablar por farolear claro el hablar por por qué es lo que yo siento o sea por qué es lo que lo que lo que yo soy claro ajá entonces pues no es que no es que no es que sea real como dicen muchos ¿no? sino es como ser auténtico no es ser yo ok o sea yo no busco ni ser auténtico no busco ser real no busco ser no yo solo solo quiero seguir siendo yo solo quiero seguir escribiendo sobre lo que como te decía hace ratito ¿no? Samuel no puede hablar o sea solo te quiero hablar de eso y en esta época también fue cuando te gasto un tiempo a raper en los camiones ¿no? que te tuviste y nos contaste igual mandaste esa pequeña anécdota sí fíjate que ¿cómo te vas a hacer esa decisión? uff eh yo donde trabajo la verdad es que te debo decir que yo llegué ahí por castigo ok estuve un poquito en malos pasos ok este y mi mamá tomó la la sabia decisión ¿no? de castigarme de esa forma mandándome a trabajar ok entonces entonces mis jefes la verdad es que nunca me han dado la espalda siempre me han apoyado muchísimo eh pero pues yo quería un poquito más ¿no? un extra de la de aparte del apoyo que ellos me daban el decir pues quiero comprar mis mis cosas ¿no? entonces tomó la decisión de irme a rapear a los camiones primero para así transmitir mi música y compartirla fíjate que que es un muy curioso porque yo nunca hice freestyle en los camiones venga güey tú muy bien caramba nunca nunca me ha gustado eso güey o sea o sea yo no tengo ay la del sombrero rojo o sea si no yo si empecé por el free sí 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 pero se trata de evolucionar sí se trata de de plasmar letras que trasciendan claro que te que te que te hagan ver cómo has cambiado tú al paso del tiempo o sea si tú escucharas la canción la primera canción que grabé que se llama ¿dónde? a la última canción que escribí hace un mes dos meses un mes y medio o sea es es como o sea ya no soy ese ya no soy ese niño que que empezaba a rapear entonces nunca me o o el free nunca lo he visto como una herramienta para trascender sí claro o sea yo si si me preguntaras cómo se trasciende es escribiendo es plasmando es plasmando lo que tú eres claro entonces yo me subo a los camiones y empiezo a cantar esa primera canción la de dónde ok que grabé allá con el mango y y me acuerdo que de allí salió para varias cosas ok en esos tiempos mi mamá y yo pasamos por una etapa económica un poquito difícil o sea en la que pues sí quieras o no pues salía de ahí de los camiones para la comida para mis útiles ok para mi ropa mis zapatos en el que yo buscaba la forma de apoyar a mi mamá ajá entonces pues fue por eso que me subí a los camiones y digo debe ser difícil debes tener como mucho equilibrio también empiezas a trabajar tal vez inconscientemente tu desenvolvimiento en público además en un público que ni siquiera rap porque tal vez es un público más difícil y no sé cómo es esto de rapear con el camión en curso yo no puedo estar en el camión porque pierde el equilibrio y sin rapear no fíjate que es muy muy curioso porque la verdad es que no sé ni cómo lo hice o sea si tú me preguntas cómo es no sé yo solo ponía el beat me acuerdo que tenía unos aburritos y me fui abajo al puente peatonal que está ahí en Portales al desnivel y ahí vendían una bocina y agarré y la compré hasta la fecha todavía la conservo porque fue la primer bocina que tuve con la primer bocina que me subí un camión a rapear ¿no? ok y me acuerdo que fue así como de oye ma ¿qué? voy a ir a los camiones a rapear me acuerdo que se me quedó viendo mi jefe así como de este güey qué pedo y y fue muy padre porque no me dijo que no tampoco me dijo que sí pero me acuerdo que ese día antes de subirme al camión mis piernas me temblaban mis manos me sudaban yo estaba así de puta madre si lo voy a hacer si lo voy a hacer si lo voy a hacer y me acuerdo que me tardé como 3 4 camiones en armarme de valor para subirme y cuando me subo y empiezo a hablar y empiezo a cantar o a rapear ajá fue como sentirme más vivo o sea sentirme completo sentirme no sé me desconecté de Samuel y me conecté con el rapero y me conecté con el que le gustaba ver como la gente reaccionaba a mis canciones claro o sea fue un desconecte muy padre muy bonito porque me sentí vivo por lo que puedo entender o mira o sea siento que tú tenías un mensaje para dar era tu canción ya la habías grabado pero tal vez no llegaba gente y un mensaje sin tener quien lo escuche no es un mensaje tal vez a la hora de agarrar esta canción y llevarla y que otras personas pudieran escucharla tal vez fue como hacer el macho fíjate que fue más como el querer rapearlo o sea más que me escuchen rapearlo porque me acuerdo que hubo camiones en los que me subí que solo iban dos personas bueno tres contando al chofer dos personas el chofer y yo sí no hubo camiones en los que me subí que solo iban dos personas ajá y lo cantaba con la misma emoción que el camión que iba casi lleno claro fue era era muy padre esa esa sensación claro y eran que te gusta cuatro horas güey por más que mi cuerpo mi garganta me decía güey no mames cálmate mi corazoncito mi emoción mi adrenalina de seguir en los camiones era así como de nada mames ahorita vas a ver que te doy cuerda güey y por qué dejarlo güey si te llenaba tanto se puede saber pinches ambulances culeros no sí güey es que son como una mafia güey no es que bueno me acuerdo que yo cantaba en la ruta 8 que va de portales a a mis cuac y este y me acuerdo que ese día el último no eje 8 eje 8 todo lo que es popocatépetl que se convierte pasando tlalpan se convierte en ermite y tapalapa ajá esa me acuerdo que ese día este se me acercan estos culeros güey y este y uno me dice güey pues al menos múchate pa los chescos y que la vea y así ah es que para todo cuacua no o sea me quiere estalor no mames no no mandan a chingados o sea no le dije no carnal no no hay joven pues llega no un pinche todo joto güey llega con otro cabrón y pues entre los dos o sea entre los dos agarraron y me dijeron ah güey es que aquí tú nada más vienes los sábados y agarras pues yo estudiaba o sea yo estaba en la carrera yo estaba estudiando estaba haciendo algo o queriendo ser una mejor versión de mí ¿no? claro entonces pues llega este güey no güey es que tú nada más vienes los sábados y nos quitas la chamba pero yo que culpa tengo güey de que estos güeyes te quieran vender un dulcecito más a huevo que por gusto y no sepa ni siquiera cómo pedirlo ¿no? sí entonces pues dicen ah güey es que tú nos bajas la chamba y que la chamba y pues uno de ellos me pegó se quitó el cinturón pinche todo se quitó el cinturón y me dio un un hebillazo aquí güey y pues yo ya calientito güey y fíjate que bueno yo yo soy este yo soy cristiano entonces este me acuerdo que ese día güey yo ya me iba a ir a los madras a los dos o sea ya tenía tanto coraje que me les iba a aventar a los chingadas a los dos y en eso llegó un señor no sé ni de dónde llegó el señor me agarró aquí del pecho y me dijo cálmate no vale la pena y yo ya ya les había hasta gritado cámara de uno en uno los dos en bola ¿no? no en serio agarré y les grité cámara de uno en uno los dos como quieran ajá y y y llegó ese señor y me dijo cálmate no vale la pena claro tranquilo y yo así y pues vaya si yo dejé de rapear en los camiones pues primero fue para no preocupar a mi mamá claro porque pues si ese día yo llegué y fue así como de pues ¿qué te pasó? y que afortunadamente no pasó a mayores sí no pudo haber sido peor no me acuerdo que ese día este bueno mi mamá tiene a su pareja el papá de mi hermano este ese día me ve él y él trabajaba justo en esa ruta era chofer de esa ruta no imagínate como los pusieron venganza no no o sea yo nunca lo pedí vaya o sea yo yo nunca les dije vayan y denle en su mano o sea la verdad es que yo podría decirte que soy pacifista o sea no me gusta usar la violencia no me gusta pelear no me gusta pues sí llegar a ese a ese grado ¿no? de agarrarme a más yo siempre he sido muy diplomático claro siempre me gusta ah que piche todo maricón ah sí güey lo que quieras pero vamos a solucionarlo hablando claro o sea si ya después te quedas con esa imagen de mí pues va no hay pedo ¿no? pero hablando o sea yo siempre he sido así entonces este pues ya ese día llegué y pues así que a a a a a grosso modo yo dejo de rapear ese día justo para que mi mamá ya no tenga preocupaciones de que pues que le van a hacer estos güeyes o cosas así claro después de que pues sí pues iban a buscar desquites claro sí no o sea y vaya no era nada más él sino fue toda la ruta porque pues haz de cuenta que ahí donde tenía mi mamá la estética se juntaban todos los camiones ok entonces pues yo les hablaba a todos nada más cotorreaba bien chido con ellos entonces llegan ese día y pues no pues ¿qué pasó? no pues es que fíjate que este fue el pedo claro hijo de la madre bueno retoma un poquito este tu primer evento fue en el en el calemán el mítico calemán el mítico y extinto calemán yo creo que esa fue mi mi casa y fue mi donde yo yo nací y yo crecí en los escenarios claro este fue un evento que era un concurso de shows fue un 14 de julio del 2013 uy como me sorprende tanto que tengas las fechas tan exactas es que ese día dieron el resultado del examen ese día supe que me había quedado en la en la carrera este entonces me acuerdo que ese día este el acceso el acceso fue el que me abrió las puertas para que yo siguiera grabando y el acceso fue el que me abrió las puertas para que yo me presentara por primera vez en un escenario ¿cómo lo viviste? no tengo ni pinche idea no me acuerdo era tanta la emoción de que me paré frente a un escenario y fue así de no me duele pero ya fue como estas tablas de los camiones ¿no? o fue pero es que es muy diferente es 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 un público especializado ya el otro día lo lo platicaba con con el K-Box para mí el pararme en un escenario cada evento fue como si fuera mi primera vez se sentía el mismo nervio a pesar de que ya traía otros eventos atrás siempre me sentí o hasta la fecha me sigo sintiendo nervioso cuando voy a grabar cuando voy a a cantar en un escenario claro y más esa vez estaba así de ¡ah! no manches porque primero era un concurso de shows segunda era mi primera vez en un escenario ajá llegué no me acuerdo llegué creo que a cuartos o no me acuerdo ok si pasaste alguna ronda eh pues pasé el primer evento pues te fue bien me acuerdo que el que a mí me voló fue el el Antonio Spock ajá este con sus ¿qué? ¿la rata? no era los los pollitos del nor suiza ah ok una mames pinche rolota y muy cierta ¿no? sí este me voló él con esa rola pero he de decir que estoy muy feliz porque fui el único que le le dio batalla le pidieron réplica quién sabe por qué chingos pero pues fui el único el que le dijeron no sí réplica réplica ¿tienes que dónde conectar con la banda güey? no tengo idea güey pero pues fue como fui el único que le dijeron no sí réplica réplica y así ¿y ahora qué hago? sí güey y pues yo en esos entonces ¿qué te gustas? tenía como cuatro o cinco canciones grabadas y ya no tengo más sí fue así güey no mames ¿cómo voy a hacer esos pero fue muy padre porque me di cuenta de lo que yo fui era capaz en la música claro en ese momento ok y retomando un poco de tu trayectoria musical o sea sales de display y fue hasta el 2015 en que grabas tu primer disco ya completo como tal ¿no? prueba de audio sí yo grabo bueno ¿qué les puedes contar sobre este tema? termino mis labores con el acceso en 2015 este también en parte porque pues él me dio un consejo que vale oro en el que me dijo eres bueno para el rap pero si te puedo dar un consejo dedícate a estudiar estudia tu carrera dedícale dedícale tiempo a tu carrera y luego haces la música un consejo de oro ajá o sea un consejo que hasta la fecha no me lo quito de la cabeza y hasta la fecha o sea yo me acuerdo mucho del acceso por eso te dijo ¿qué prefieres? una grabación gratis a un consejo millonario y solo un consejo millonario sí y entonces yo pues termino mis labores con él porque pues él también tuvo otros proyectos otros otras cosas que hacer entonces pues sí me fue sin ser y me dijo ¿sabes qué? vale ahora sí que por ahora hasta aquí llegamos ajá y yo me voy a a grabar un disco con con Provozis y con con Vigo ajá ahí en Vicusco se llama su estudio ajá ¿todavía sigue? pues bueno me acuerdo que acabé yo mi proyecto del disco todavía grabé otras tres canciones con ellos ajá y este después el Vigo se metió a estudiar entonces pues igual lo mismo ¿no? ¿sabes qué güey? este fíjate que ahorita voy a entrar a estudiar la verdad es que se me va a complicar un poco ajá y pues dije bueno pero pues ya al menos ya grabé mi disco saqué varios varios trabajillos más ajá entonces yo empiezo con el disco en en 2015 ajá y no manches fue fue una el proceso de hacer un disco es muy padre porque tienes que la canción que escribiste ahorita tiene que ser mejor que la que escribiste antes y la que escribas después tiene que ser mejor que la que estás escribiendo ahorita ¿no? claro o sea y es mejorar y mejorar y mejorar me acuerdo que el haber hecho un disco fue muy exigente fue muy muy exigente para mí porque nunca lo había hecho siempre eran canciones así como pero el hacer un disco wow y es que justo puedo percibir una evolución en prueba de audio porque tal vez tracks sueltos o los que escuchaste tiene calimán sí eran como muy alegres pero eran como tal vez muy del momento como de ah se me ocurrió traías esa idea con la vibra y todo pero ya en prueba de audio se escuchan canciones más elaboradas temas más complejos tal vez no tan alegres algunos pero si se oye como una evolución en los beats quien te los trabajó pues los beats fueron un un compendio de varias personas entre ellos pues el hoosar y la este la misma el mismo estudio donde grabé también puso algunos otros y fueron como no me acuerdo si fue uno o dos míos que yo hice salita y después de o sea grabas tu disco y viene tu primer pausa musical sí ¿por qué? o sea si tienes un disco y de pronto va porque pues le hice casa al acceso principalmente ok o sea cuando yo hago mi primer pausa en el 2015 fue porque pues sí decidí echarle ganas a la escuela claro decidí tratar de como te lo digo ser mejor que yo que el yo de ayer claro que fue cuando bueno en el prescín nos contaste que tocas fondo tal vez y es cuando entra te acercas a la religión o fue antes fue después yo creo que fue por ahí más o menos en el 2015 tal vez fue un año muy revolucionario sí fue que te marcó fue un año muy 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 difícil porque fue cuando pues mi mamá y yo te digo pasamos por un momento más o menos difícil tanto económica como pues emocional también fue como yo creo que también una de las cosas por las que yo empecé a querer mejorar fue por mi hermano tengo un hermano de ahorita tiene 12 años entonces el tratar de ser un mejor ejemplo para ese güey porque pues yo no quiero vaya que que sea como yo quiero que sea mejor o sea no quiero que la verdad es que si te soy sincero a mí nunca me gustó la escuela nunca me ha gustado la escuela sí me ha gustado aprender claro sí me ha gustado aprender o sea el conocimiento siempre me ha gustado siempre he sido amante del conocimiento la escuela no me gusta tanto pero el conocimiento sí entonces la verdad es que si yo me motivé a tratar de ser mejor fue justamente por mi hermano entonces en el 2015 saco mi disco y digo bueno yo creo que es momento de que le eche ganas a la escuela y pues sí fue cuando más me dediqué a la escuela y te paraste dos años aproximadamente y regresas en 2017 con un par de canciones con dos canciones justamente ¿con quién? con el K-Boxer ese pinche está loco el pinche K-Boxer como lo admiro igual no tengo gusto conocer una persona pero saludos al K-Boxer que todo trabaja no yo la verdad es que lo admiro tanto como persona como productor como beatmaker como rapero pero fue un regreso un tanto efímero o sea ¿por qué sacas las canciones y volver a retirarte? pues porque quería ver si todavía podía hacerlo y y porque quería hacerlo de una manera a lo grande vaya o sea no no seguir haciéndolo con los mismos beats de sencillo sino algo así que que volara la cabeza de las personas que me escuchara y tanto por el beat como por la letra porque el escuchar un beat del K-Box fue así como de wey te tienes que poner a la altura de ese beat o sea no puedes hacer cualquier pendejada tienes que ponerte a la altura de un buen beat y volarlo a full o sea te gusta exigirte también a ti mismo ponerte a prueba hasta donde puedes pues es que no es exigirme es el avance de la vida o sea es el avance de las personas es lo que o al menos yo pienso que debería de ser cada persona tratar de ser la mejor versión de esa persona del de ayer o sea yo por ejemplo tratar de mejorar en una pequeña cosa de lo que fui ayer claro ajá entonces no exigirme sino el evolucionar el cambiar el mejorar el crecer ok entonces pones en pausa en 2017 otra vez y eso está en 2021 ya llegamos al 2021 el año pasado creo que fue igual un año muy fuerte en ti que marcó tu vida también o sea has tenido como esas dos fechas bueno dos años muy fuertes tanto para bien como para mal en 2021 regresa la música como tomar la decisión o sea por qué volver hasta el 2021 bueno yo en esos tiempos era mi novia este Zeta también quiere para ella ahorita pues ya cambia esa etapa de mí o esa parte de mí y tengo a esta persona que en ese momento era mi novia ahorita tengo la la fortuna de que sea mi esposa contra el matrimonio es un año ¿no? sí tengo la fortuna de que ella sea mi esposa ahorita en este momento pero el año pasado ella es la que me impulsa y la que me dice hazlo ella sabe que me encanta mi carrera pero también ella sabe que me apasiona la música entonces agarra y me dice hazlo hazlo y me dio las herramientas y me ha dado todo hasta ahorita o sea sí yo pagué pues el equipo con el que estoy grabando ahorita en casa pero ella fue la que me dijo ya hazlo de una vez de una vez en caliente ahora le vas a morar haz la mejor canción que puedas haz esto haz lo otro haz aquello o sea es el o sea como te lo decía hace ratito debes de agradecerle a mi esposa que yo esté ahorita haciendo otra música otra vez ok el 2021 grabo mis grabo dos canciones por ahí de enero este se me acuerdo que rincor o sea están viendo por ahí el 2021 vi que sacó unos aifes me encantaron estábamos hablando Daniel y yo de montar abismo nuevamente le digo oye vamos a grabar y fue como duren chido luego te llamó y nunca me llamó entonces lo tengo muy presente sacas eso tenia que decirlo si wey si saco saco dos canciones y vaya yo tenia la intencion no de seguir adelante pero pues desafortunadamente yo me enfermo en marzo del año pasado de covid y pues si nos las vimos un poquito fuertes claro pues yo te platicaba hace rato yo dejé dejé de respirar bien hace cuenta que yo estoy sentado ahorita y me paraba y es como si me hubiera agarrado a correr de aquí del tren al bacho y sin descansar y nada más sin solo pararme llegó un punto en el que pues ella me tenía que llevar al baño en silla de ruedas o sea yo no podía caminar yo no porque bajaba la exigencia ajá o sea yo no podía hacer nada ella me tenía que llevar en silla de ruedas ok ella me tenía que dar de comer me acuerdo que esos días llevaba una dieta muy muy tranquila ajá también me acuerdo que 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 pues tomaba así de chingadaso no te estoy exagerando seis pastillas en la mañana ok de puro medicamento para para que vaya me acuerdo que el doctor me dijo sabes que este tratamiento no es para contrarrestar ojo no es para contrarrestar pero es para que no te caiga tan de peso claro y pues yo me aventaba seis pastillas de un chingadaso en la mañana no bastante fuerte si entonces pues el año pasado me enfermo y pues fue así como de wey no mames yo iba a empezar a hacer mi música no chingada ajá pero digo desafortunadamente me enferme y afortunadamente me enferme porque cambian muchas cosas en mi vida y yo me recupero en abril ajá me acuerdo que este en ese mismo abril ajá agarro y le digo a mi ahora esposa le digo oye que andamos aquí a Perisur no no pues que a que le digo vente vamos a ver los anillos ajá porque ya me quiero casar contigo ok eh pues la verdad es que si yo cometí el error de que ya lo había postergado mucho porque yo ya yo si quería casarme con ella desde antes ok pero pues no lo había hecho si porque pues no se daba no se no no o sea yo si siempre tuve la idea de casarme con ella pero mi desidia no me dejaba claro entonces agarro en abril le digo vente vamos a ver anillos yo creo que no me la creyó ajá y ya cuando nos vio que estabas ahí en la joyería fue así como espérate espérate como crees y fue esto fue en abril ajá a las dos semanas le digo pues piénsalo vamos a ver como están los los costos todo eso ajá y en a principios de mayo le digo vente vamos digo ya sabes cual y yo creo que todavía no se la creía hasta que le dije sabes que amor yo en esos entonces todavía no manejaba tarjeta de crédito ok ella ya y pues tenía buen crédito y pues le digo sabes que pon la tarjeta yo los pago pon la tarjeta y pues fue así fue hasta ahí cuando ella dice ah o sea ya ya y pues ella y yo nos casamos en mayo perfecto en mayo del año pasado ahorita ya vamos a cumplir un año muchas felicidades gracias me da gusto verte bien me da gusto pues verte ya ahí en pareja una vida estable regresando a la música y esto ya me lleva a preguntarme que vamos que podemos esperar de Civic para este 2022 híjole vienen más canciones vienen más cifers vienen canciones sueltas no te voy a mentir estoy pensando en sacar un disco venga quiero sacar otro disco venga este pero pues si ahorita necesito plantearlo pero no como lo voy a hacer yo ya tengo mis dealers de Bit de Confianza que es el Cusar y el K-Box un saludo saludos al Cusar y el K-Box y pues vaya yo quiero sacar otro disco voy a sacar otro disco perfecto no sé si sea este año o hasta el próximo año pero pero ya estás trabajando pero voy a sacar un disco tal vez lo empiece a trabajar este año y lo saque para el próximo este año si voy a hacer rolas así como sueltas porque si quiero seguirlo haciendo quiero seguir vaya aunque lo escuchen dos tres personas pero bueno yo quiero seguir haciendo música ok y llegamos a la pregunta obligada a las entrevistas de abismo que es algún consejo que le puedas dar a las personas que quieren entrar a la música que van empezando y no saben como que consejo les darías a esas personas a estos jóvenes el mismo consejo que me dieron a mí estudien ok yo les daría ese consejo estudien o sea no hagan música estudien no 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 hagan música pero estudien pero no dejen la escuela si no 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 si quieren dejar la escuela pero nutranse ok o sea esa es la palabra nutranse estudien perfecto o sea porque porque bueno yo lo platicaba hace ratito este yo creo que a mí una de las cosas que me ayudó mucho fue justamente el estudiar porque como te lo decía la persona que empezó haciendo música en la vocacional no es la misma persona que hace música ahorita en este punto o sea ella no es la la misma persona que que ve las cosas desde un punto este pues sí sin tener un enfoque sin tener una nutrición sin tener algo claro entonces yo si algo pudiera decirles es eso estudien claro estudien claro estudien pero ojo no sean como 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 la bola de pendejos que ahorita están de jóvenes que dicen ah es que voy a estudiar tal carrera porque es bien pagada porque es una pendejada estudien lo que les gusta o sea estudien lo que ustedes quieran si quieren estudiar diseño diseño música música dibujo dibujo ingeniería ingeniería pero no lo vean por el dinero y lo dicen ingenieros o sea normalmente las ingenierías son como muy cuadradas si vieran ahorita este por ejemplo a a mi carrera cuántas personas no han entrado por dinero y de verdad o sea yo los veo y digo chale o sea están repanques claro o sea están bien panques porque no aprenden o sea si llevan una carrera y lo que quieras pero o sea una carrera no es solo pasar exámenes claro no es solo entregar tareas no es solo este decir oh si tengo un 9 en el semestre tengo un 10 en el semestre es aprender es nutrirse claro o sea yo te puedo decir yo salí de mi carrera con 7.89 ok no alcancé ni el 8 ok pero si algo que puedo decir es que soy bueno en mi carrera claro soy muy bueno en mi carrera no yo no no nunca he sido o sea yo te lo dije te lo acabo de decir no me ha gustado nunca me ha gustado la escuela me acuerdo que en la primaria era el morrito que a los 10 minutos del recreo güey ya estaba en la dirección por andar corriendo los que agarraban los de la guardia de la semana güey recógete 5 papeles o la dirección no mares ya casi para terminar esta entrevista amigo me gustaría que nos sigas compartiendo tus redes sociales este donde te pueden encontrar tienes instagram tienes facebook pues solo tengo mi página de youtube que se llama así cbwdk cbwdk este tengo una pues una página de tiktok en la que subo algunos fragmentos tiktok subo algunos fragmentos de canciones algunos este fragmentos de de los de lo que he hecho vale como te buscamos un tiktok para que saitanes lo dejen acá en la pantalla creo que estoy como samuel monroy del angelazo también así como en facebook en facebook soy samuel monroy del angelazo también tengo una página la cual ya estoy volviendo a activar que es igual alcibeck wdk este y pues yo creo que esas son son ah también tengo soundcloud ah perro ah perrillo soundcloud te anda un poco abandono pero ya puedes montizar el soundcloud y la banda no lo has topado tal vez pues hermano muchas gracias por acompañarnos porque por fin se me hizo que estuvieras aquí en el abismo se nos hizo espero que no sea la primera y última que estés acá en más ocasiones vas a estar aventando unos jams que vamos a subir a lo largo de la siguiente semana espero y les gusten con mucho amor igual ahí hay una hay un estrenito en un adelanto también rolas visitas rolas nuevas para que estén al pendiente y pues muchas gracias carnal algo más que hacer pues muchas gracias a ti por la invitación muchas gracias por la atención ha sido muy bueno este esta tarde pues si te soy sincero el tiempo se me ha ido volando no volando al contrario bien pesado ya me quiero ir no me quiero parar no yo soy muy freaky y me gustan mucho las películas los libros de harry potter y hay una escena en el este en el príncipe mestizo en el que está harry platicando con el profesor y le dice es que este reloj cuando la conversación es buena la arena baja más lento ok hoy me sentí así la arena bajaba muy lento muy lento claro me sentí muy bien y muchas gracias por invitarme y si yo voy a estar por acá ya y creo que ya tenemos muchas cosas pendientes por platicar si bastante pues como te repito este el abismo es tu casa carnal gracias gracias con nosotros en más ocasiones claro que si no olviden dejar sus likes sus comentarios saludos para el buen cibic el monroy del ajelazo de ahí para servir a dios y a ustedes claro esta fue la entrevista con Civec D yo soy Karma Brasi espero que les haya gustado y les recuerdo que por favor ayúdennos a compartir nuestros videos a suscribirse a nuestro canal vale saludos gracias Wanda simpático risoño y con el alma echa pedazos pero con la actitud al cine ante nada me agacho gracias 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 gracias